De Boedo a País, Crónicas Poéticas, La Columna de José Mushnik. Y ya atravesamos la distancia enorme que nos separa de José y para acercarnos en esa cercanía que nos da un París tan pegado a Boedo. ¿Cómo le va José? ¿Cómo anda? ¿Qué dice Don Picone? ¿Qué dice Federico García Blanca? ¿Qué tal Romina? No sé si nos escucha, pero hoy no se abandonó. No, está grabada hoy, Romina. Hoy viene grabada nomás. Hoy está grabada y mandó mucho material. Sí, mandó mucho material y nos deseó mucha suerte para el programa de hoy que va a conducir querido compañero José Mushnik. ¿Querés escucharla en su saludo, José? Ahora, digamos primero que el título del programa, respetamos el título, que a mí me impresionó porque yo no lo conocía bien el título, Moisés y Cicatrices. Nunca olvidaremos las heridas, pero es muy bueno el título. Está tomado de un poema que nos envió ella, que era Romina. Eso me voy a aclarar que en un poema de Pilar Bonet, en una poeta colombiana que acaba de ser distinguida con el premio Reina Sofía, un poco insiste sobre que las cicatrices, como todo, tiene su doble lado, ¿viste? Y ella dice, no hay cicatriz, por lo tal que parezca, que no encierre la belleza. Entonces, es interesante esto, ¿no? Y además, interesante también como habla de... Después lo volvamos a escuchar en el programa, digamos, el poema de Pilar de Piedad Bonet, lo escuchamos de vuelta al final, pero es interesante adelantar que destaca que la cicatriz después la costura a la memoria, ¿no? La forma en que el tiempo encuentra de que no olvidemos las heridas. ¿Qué les parece? No, es fantástico. Es muy breve, es contundente, tiene todo lo que tiene que tener la poesía de ambivalencia para las interpretaciones, pero es fantástico. Fantástico porque casi nos invita a pelear y también a saber que hay cicatrices que son... No me sale la palabra, digo que se pueden utilizar para el reconocimiento de la memoria, pero también como una muestra de amor y de compromiso. Exacto, exacto. Bueno, vamos entonces al saludo de Romina, que... A ver, Federico... Bienvenidos una vez más a Crónicas Poéticas, muy buenos días Crónicas Poéticas, buenos días Salir por Arriba, buenos días Radio Rebelde, buenos días República Argentina, buenos días. A ver, mejor voy a decir buenos días al territorio de la Viayala, ¿sí? Prefiero decir eso y saludarnos. Desde ahí, desde un único territorio enorme que podemos caminar hoy con poesía. Traje, sin saludar antes, esto no puede ser así, primero voy a saludar a Picone, voy a saludar a Fede, voy a saludar a mi querido José Mushnik. No les voy a decir hoy dónde estoy, yo soy Romy Funes. Usen la imaginación, ando caminando por el gran territorio. Y les traje para esta mañana una poeta que admiro mucho, Ismaray Pozo Quiñones. Tengo que agradecerle a mi querido amigo Dani Duarte de la Vega que me hizo el favor de contactarme con ella. Sabemos que con Cuba la comunicación nunca es tan fácil y conseguimos los audios de sus poemas en la propia voz de Ismaray. Así que les dejo con ella y después ya me despido con un poema de Piedad Bonet, una poeta colombiana. Bueno, espero que disfruten, un abrazo. Bueno, tal como ahí adelantó Picone, Mushnik y ahora Romina se cierra con ese poema que ya mencionaron. Y en un ratito vamos a escuchar también, después de una intervención de José, a la poeta cubana Ismaray Pozo Quiñones. Que también en su propio... Pongámoslo ahora, ya que Romina la anunció, pongámoslo ahora. ¿Querés escuchar uno? ¿Vamos con uno? Pongámoslo tres. Vamos con los tres, vamos con los tres primeros, vamos, dale. Veo en ti la misma accidentalidad, el corte de la mandíbula que nunca ha sido igual en cada lado, la bata marinera al filo de las rodillas, el pie derecho en una semiflexión, a mansalva, venido como una orden sobre el pie derecho. Tú suave como siempre lo acomodas, ya eras una niña alta, paradas como cuatro maniquíes de obsidiana, tú, mamá y las otras, los vestidos de avispa, justo debajo del busto aquel volumen de mi niñaque sin aros que usaban Anita Edbert, Abba Gartner, Labardó, y cuando te quejabas de la cintura estrella, eras embestida por la mano que ilvana pliegue contra pliegue. ¿Qué prefiere un futbolista acaso sino jugar en primera división? Algo te convencía. De los modelitos hechos por Tiamina o Kuka, podría darse el día dichoso en que todas coincidieran en patrón o en tela. Yoyi estrenada de mamá y tú sin estrenar, con la jiba preconizándose más alta que el volcán de Hokusai, más alta que su mejor conocida ola de Kanagawa. Frente a ambas jibas, te quedabas solo presintiendo. Eloisa, empujada por el vidrio de la cámara a ese lugar donde está, esa esquina en que tan mal se ve, por la luz o su expresión de mujer que mal se ve en una foto de los sesenta, solo Tiamina va de blanco, ojerosa, con ese gran alcance de las ojeras que parecen anillas sobre el cuello. Al día siguiente, los ojos de Sheriff sobre el saúco. Yo tirada a ras de suelo buscando algo que hubiese, una envoltura de plata, un lacito de lame colorado. Bajo la cama, si acaso una nata de polvos. Ante la extraña invasión habíamos fortificado los rodapiés con matarratas, ya no quedaba ni una. Todas caían redondas, o ellas mismas eran la redondez, por aquello de la muerte bajo cualquier definición. Los noventa entraron a la casa sin regalos, para los camellos de los reyes corté hierba fina. Luego la dispuse caprichosamente en el patio, que reprendiese a la sombra si era astuta. Era tiempo de posguerra bajo un régimen de clanes. En un clan se hace nominalmente lo mismo que el jefe. El jefe sustituía una cosa por otra. Encebada la renuncia fue nuestro olvido para las cosas. Cada loza revisé bajo la cama. Cada remate, cenefa, juntura y nada. Una nada que era la peor forma de no encontrar. Y nos arrimaba más a Dios, pidiendo que el mismo viniese, carnal, en sus excepciones. Entre todas las muñecas, la de peor destino es la de trapo, tela de sobreuso, requete usada, casi en la carne como el estado de la indigencia. Por asociación, cuando algo se antepone a su significado como un pensamiento futuro, es que son tan pobres las muñecas viejas y negras de trapo. Lo que diferencia esta del resto son las costuras, a la medida de su cuerpo, líneas como se mide el hambre, dos patrones y un hilo a lo ancho de la tela. Si hace un esfuerzo, ella cruzará sobre sí misma, escupirá todo su plasma. Puede ser que el caballo Sar mata atiborrado de todo en un berrinche de un golpe. Una muñeca de trapo busca la dureza de los hierros. En la aguja, el futuro más próximo que el instante. Sellar con nuevos pespuntes, sellar con remiendos, sellar con telas de organdil a floración del golpe, cosiendo por lo sano. Sepas que esto no le servirá de nada. A ella volverá ese orden de la sangre que gotea. A ella volverá lo que de ella procede. ¡Guau! Esto es una maratón de tres poemas, uno atrás del otro, de Ismaray Pozo Quiñones, que nació en Puerta de Golpe, provincia Pinar del Río, en 1987, en Cuba. Búsquenla, que hay material de ella en internet. Ismaray, termina con Y su nombre, Ismaray Pozo Quiñones. Y algunos de estos yo los estoy leyendo acá en internet. No tienen título, por eso no digo título, pero eran tres poemas ahí, uno pegadito al otro. Si tenemos tiempo tenemos dos más, después los vamos a escuchar. Ahora vamos a seguir con... Bueno, no sé, ¿querés comentar algo? Este es un privilegio, digamos, estimados picores, para rendirle honor al programa Salir por Arriba a Radio Rebelde. Este es un privilegio y ninguno se escucha de las crónicas poéticas de Radio Rebelde Salir por Arriba. No en cualquier radio se escuchan los poemas de Ismaray Pozo Quiñones. Leídos por ella misma y leídos por ella misma. Sí, sí. Prescura poética. Yo no quería leer algo para un poco bajonear. Siempre es bueno bajonear antes de subir. No, pero espere, 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 espere un cachito que quiero rescatar algo de... No sé si de los tres poemas, pero cómo me pegó. Esto habitualmente lo hacemos con Romina, algunas palabras. Yo soy hijo de modista. Mi vieja era modista. Y entonces ahí aparecen palabras como la me, organdí, que me hacían acordar, mientras lo describía la poeta, a esos momentos de mi niñez donde yo acompañaba a mi vieja que estaba cosiendo. Y algunas cosas de cine también en el primer poema que también te gustaron. No, Anita Eber y todo lo demás. Calculo que al mismo José Mugni también le gustaron. A mí me sorprendió algo de ese primer poema cuando ella dice el sueño de un futbolista llegar a primera división, en la voz de un cubano que el fútbol, o de una cubana en este caso, el que el fútbol no es el deporte favorito de ella. Me sorprendió esa mención. Muy lindo, muy lindo. O sea, aparte, recita hermoso, hermoso. Sí, sí, sí. A ver, bajonianos, José Bajoniano. Ahora sí, si quiere bajonenos. Ay, ahora quiero bajar. No, digo antes que lo que me llegó fue que en el mundo de las muñecas, la que la pasa peor es la de trapo, ¿no? Sí. Exactamente. Muy lindo eso que dice. Muy fuerte, hermano, porque tiene mucha imagen. No, yo cuando, digamos, frente al título de Obesía de Cicatrices, fui a buscar un texto que escribí hace 15 años, más o menos, sobre el tema que se llama, el título de esta nota, se llama Cicatrizar Vesuvio, ¿no? Y Vesuvio era un centro de clandestinos de detención en la dictadura, ¿no? Y esta nota la hice por un amigo. Me dijo, José, escribí algo para solicitar firmas para abrirle el juicio a las juntas, o a las juntas más, a los responsables del Vesuvio, ¿no? Entonces empezaba esto, esta nota, que bien más larga, yo se la mandé para que la tengan en vuestros archivos, y dice lo siguiente, Cicatrizar Vesuvio, La lava brotó arrasando humanidad, éticas, juventudes. Se agrietaron tierras, himnos, gargantas. Heridas a flor de historia en un país que duele bajo la piel. Cicatrices estremecidas a la menor llovizma, caricia, recuerdo. ¿Quién podía profetizarlo? Ni dice Polín, en su tango más triste, hubiera imaginado un genocidio argentino. Palabra terrible, palabra machete, palabra picana, palabra crematorio, palabra difícil de integrar, de pronunciar, de figurar nuestra historia. Aquí hubo un genocidio, en este país tan bello, tan generoso, en este país azotos fraternales, en el que juramos con gloria vivir. En este país, en nombre de la gloria, bebés arrancados a sus madres al nacer, desapariciones, torturas, vuelos de la muerte arrojando vidas al mar. Pero la memoria no se hunde, no se diluya a golpes, no se esfuma en falsas células de identidad. La memoria es torrente, no se detiene hasta encontrar sus propios labios, hasta pronunciar, esta mi madre, este mi padre, este mi hermano, estos los asesinos. Entonces esto, aquí queda, tienen el texto completo para los oyentes que quieran encontrarlo y difundirlo. Y, enseguida, luego de este bajoneo... Ahí, espere, espere un cachito que vamos a ubicar a la gente, porque seguramente la mayoría de nuestros oyentes saben lo que es el Vesubio, un centro clandestino de detención, pero por ahí algunos no, porque han pasado mucho tiempo y no se habla tanto de esto como de la ESMA o de otro centro. En el caso nuestro, con Federico estamos yendo todos los viernes a un ciclo que armó Guillermina, su compañera, y Marisa Duarte, todos los viernes en el Olimpo. Pero el Vesubio no está tan conocido y quedaba en Aldo Bonzi, al lado del Camino de Cintura, en la autopista Richieri, digo para que se ubiquen los oyentes a eso, hace referencia el poema de José Mugni. ¿Hola? Sí, sí, acá estamos. Bueno, entonces, no, lo que le quería decir que para luego de este golpe, porque no es fácil eso de saber qué, reconocer uno mismo qué pasó en este país, en nuestro país, entonces, la muerte implica la vida también, así como las cicatrices implican el contrario también, y saber que las cicatrices tienen su lado dulce, inclusive, su lado de curar, y esto implica vida. Y yo justamente lo que quería traer hoy al programa de hoy, y rápidamente, porque siempre nos quedamos cortos, el tema acá, en medio de tanto drama, tanta incomprensión, tanta sorpresa política, tanta bestialidad que nos azona, yo diría que se puede abordar la crucijada de manera positiva, esta crucijada en la que estamos, en Argentina sobre todo, pero en otros países se viene también. Y yo digo, a ver si nos entendemos, más allá de todas las mentiras, y lenguajes falsos, la disyuntiva es clara, la disyuntiva ya no está entre izquierdas y derechas, está entre los mensajeros de la vida, y los heraldos de la muerte, o si prefieren, la disyuntiva está, entre defensores de la humanidad, y sembradores de odio. Y digo, vivir, defender la vida, cuidar la naturaleza frente a los que queman selvas, o plastifican mares por algunos pesos, cuidar a sus semejantes frente a la epidemia de xenofobia y racismo, fomentar solidaridad, darle la mano al prójimo, frente a los promotores del individualismo competitivo, cultivar fraternidad frente a los empresarios de la guerra, también protegerse a sí mismo, apropiarse del propio tiempo, vivir. Y digo esto porque creo que hay que adoptar el hecho de vivir en cada momento, ya es de no dejarse, digamos, bajonear, de no entrar en resistencia poética, podríamos decir. Claro. Ya es un combate frente a estos heraldos de la muerte. Y lo digo también porque ahora, acá en Francia, tenemos las elecciones legislativas, con un peligro que, muy cierto, que pasa en movimientos de extrema derecha también. Y esto se está dando a nivel mundial inclusive. Entonces, hay un momento medio raro, que yo creo que no estoy en, no, 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 no es mi intención discutir la, ¿por qué? Porque, ¿por qué lo podemos discutir desde mucho punto de vista, filosófico, político, económico, etcétera? Si no, más bien decir, frente a esta epidemia de odio, vivir. Alabemos la vida y vivamos la vida. Esta es un poco la, la consigna. ¿Usted quería decir algo, amigo Picone? No, coincido con vos, para mí, a ver, la historia, la nuestra, por lo menos, y la mayoría le toca atravesar etapas muy duras y otras, a la mayoría de los, de los contemporáneos, por lo menos, y me imagino que en la historia, y lo amigo a Federico, porque tiene más recursos con el tema de la historia, sucede lo mismo, no hay un tiempo perfecto para toda una generación que la pasa bien desde que nace hasta que sea, no sé, que sea rico, que esté en algún lugar privilegiado, pero, y yo creo que hay que disfrutar de los momentos de lucha, no el goce perverso del que se autocastiga, sino la alegría de poder estar junto a otros dando una pelea por cambiar lo que se está viviendo, y eso sí tiene que dar alegría, porque es vivir, vivir con el otro, con los otros, y darnos, yo veo, aún en los peores momentos, que se brinda con una birra, o cada uno con el gusto de lo que tiene, y se agarra una guitarra y se canta, y siempre está la poesía también en esto, así que, yo lo vivo así, vivir es estar con el otro en los buenos y en los malos momentos, no del otro y de nosotros, sino de la historia, lo vivo de esa manera, nos ha tocado la dictadura, nos ha tocado un montón de cosas, y este no es ni mejor ni peor. Entonces, en este tema de Cantar a la Vida, y antes de poner la despedida de Romina con el poema de Piedad Bonet, una breve referencia a un poema, porque le sacamos una especie de nota sobre los poetas resistentes, y le leo un extracto de un poeta resistente francés, armenio, esto, un saludo para Coco Manoukian, un poema que, Misak Manoukian, el mismo apellido que nuestro amigo Coco Manoukian, Misak Manoukian, que dirigía a un grupo resistente en París, y que fue fusilado por los nazis en 1944, esquiva a su mujer, y dice así, lo escribe la noche esta antes de que lo fusilen, le esquiva a su mujer y dice, Misak Manoukian dice lo siguiente, adiós, adiós la pena y el placer, adiós las rosas, adiós la vida, adiós la luz y el viento, cásate, sé feliz, piensa en mí, tú, que permanecerás en la belleza de las cosas, hay que poderlo, escribir eso, en ese momento, entonces, bueno, ahora creo que nos queda muy poco tiempo como de costumbre, tenía más cosas para transmitirle, pero demos, pasemos a la despedida, yo les propongo, José, Néstor, tenemos unos minutitos y quedaron dos poemas en la... ¿Entran los dos? para mí sí, vamos a escucharlos y después cerramos con Romina. Mi amiga me hace la habitual tirada de cartas de los cumpleaños, desde la distancia sólo puedo confiar en sus manos y una conexión empieza con música, pero es de lo más inusual, para leer las cartas de tan lejos no sólo ha de conectar, sino que entra en mi alma, la siento quieta como un submarino debajo del puente, de las cartas que ella dispuso para mí y destacan Inanna, su hermana Ereshkigal y Deméter, todas diosas que por fuerza han de significar algo. Habla especialmente del descenso de Inanna a los infiernos, un poema, mito, sumerio que intenta amistosamente escarbar en el sueño o como diría Freud, hacer consciente lo inconsciente. En el poema, Inanna a coros de gritos de horror baja, sube del infierno como si nada. Mi amiga cree que busco la resurrección simbólica de mi padre, cree además que sufro depresión. Algunas cosas llegaban como un veinte, una bombilla, una eureka, pero no fue esa exactamente la palabra que usó. Dijo, mientras desalpicaduras en las aguas del leteo no brillará una sola estrella, sin embargo, serás medianamente consciente que morir es nacer y nacer es reencarnar. Ni la vida ni la muerte te sorprendan con miedo ahora que el miedo es darle una patada a un perro que fue instruido en no levantarse nunca de sus cuatro patas. Al dorso, la realidad, a menos que signifique que eres la fuente auténtica de tu reflejo, es tan pueril como una flor de plástico. El día se nos va intentando hacer lo mismo uno tras otro. Después de la ausencia de papá, lo más significativo es la astucia con que algunas cosas desaparecieron. así comencé a hacer yo misma el pan, siguiendo una receta suya donde subrayaba esta es la masa madre. Era fácil entibiar el agua, luego hacer todo lo demás. La receta especificaba no añadir de inmediato la sal porque mata la levadura. La sal tiene, si no se usa adecuadamente, ese efecto de mala suerte sobre la masa. Más de una vez, estando en vida, dijo a mi madre, no sabes hacer ni el pan. A un hombre le encanta haber sentado la guerra o desatarla. Y me voy a despedir con un abrazo, pero también con este poema de Pineda Bonet. Las cicatrices. No hay cicatriz por brutal que parezca que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Nos vemos la próxima. Romina, y su saludo, querido Musnik. Bueno, creo que el programa salió de luco, ¿vió? Poeta colombiana, una poeta colombiana, una poeta cubana, un poeta armenio francés que trajimos en su recuerdo. Y este tema de la cicatriz me parece muy interesante el punto de vista y la manera en que la poesía puede tratarlo. ¡Chau, José! Será hasta la semana que viene. Será hasta la semana que viene. de la semana que viene. ¡Chau, José! ¡Chau, José! ¡Chau, José! ¡Chau, José! ¡Chau, José! ¡Chau, José!